Buenas noches amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Hoy tengo el gusto, la dicha, de entrevistar a la señora viceministra de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación. Y es que el año escolar ya comenzó. Doctora, ¿cómo está usted? Ah, muy bien, Luis, y muchas gracias por este espacio. Cada, perdón. No, vamos a conversar bien, solo que anticipo que ando un poco enferma de la gripe. He tenido un día un poco difícil, pero no quería dejar pasar esta oportunidad que aprecio muchísimo cuando se abren estos espacios. Genial. Doctora, es lindo ver cuando comienza el año. Yo no sé, pero yo quizás soy un poco romántico en ese sentido. Pero a mí me recuerda a mis épocas del estudiante de primaria, el olor al cuaderno nuevo, el plástico de forrar, de esa alegría de volverse a encontrar con los amigos, con los compañeros. Y de que comience una aventura nueva, pues sí. Así es. Hoy platicábamos con el primo de mi compañera y es muy contento de ir contando cómo van las clases y los amiguitos nuevos y siempre hay alguien. Entonces, es definitivamente una fiesta para el país. Es una fiesta, realmente son alrededor de un millón trescientos mil estudiantes los que empiezan a ir a clases. Esto es muy importante, bueno, en todos los niveles, ¿no? Este año se distingue, especialmente de años anteriores, no solamente por la cantidad de cosas que se incorporan al paquete escolar, que ya vamos a conversar un par de palabras acerca de cada uno de estos temas, sino que también porque hemos venido en un proceso avanzando poco a poco y en los últimos tiempos más acelerados, de formar a los docentes en ejercicio a través de un proceso de formación continua para mejorar la enseñanza de matemática, la enseñanza de ciencias, de ciencias sociales inclusive. Entonces, pues los estudiantes van a tener en esta oportunidad un cuerpo de docentes, son alrededor de treinta y un mil docentes los que han pasado por esta capacitación y pienso que van a disfrutar más las clases. Además, también hemos logrado colocar los equipos, las computadoras, para que el docente, que más de veintiséis mil de ellos ya están formados en el uso pedagógico de las TIC, en el aula, pues el noventa y dos por ciento de los centros escolares han aperturado este año con equipos, unos que ya vienen de años atrás. Y en esta apertura pudimos llevar los equipos a mil ciento sesenta y un centros. Son esas veintitrés mil computadoras que se entregaron. Sí, veintitrés mil trece computadoras. Es decir, esas fueron de una sola entrega, doctora. Sí, solo entrega porque ya habíamos preparado los centros escolares, unos que no lo necesitaban porque ya en alguna oportunidad habían tenido estos recursos, los que ya no estaban en buen funcionamiento y se les fueron sustituidos algunos. Los más son los que tuvimos que intervenirlos en su sistema de eléctricos y de seguridad, pero los docentes, pues todavía tienen, un grupo de ellos todavía tiene que continuar pues capacitándose en el uso de las TIC. Doctora, quiero que la ciudadanía vea parte del mensaje que dio el presidente de la República que encabezó el acto oficial de inicio del año escolar 2019. Esto fue el complejo educativo Walter Zondi en Santa Tecla de Libertad. Esto dijo el presidente y también una niña que, entre presentación de todos los estudiantes, chicos y chicas, dio el banderillazo de salida para esta aventura que comienza en el 2019. ¿Vemos el mensaje y luego lo comentamos, doctora? Veamos el mensaje del presidente. Listo, veamos. Tenemos todas las condiciones para confiar que este año nuevo escolar traerá muchos éxitos. Dentro del paquete escolar se incluyó además la entrega de uniformes de campo al 100% de los estudiantes de bachillerato agropecuario de 16 centros educativos. Los paquetes escolares que se distribuyen desde el primer grado de básica hasta el bachillerato incorporan este año el libro de matemáticas como parte del proyecto ESMATE para mejorar el aprendizaje de esa asignatura. También se implementa la nueva asignatura Moral, Urbanidad y Cívica. Además, se difundirá masivamente la obra del poeta Roque Dalton a través del estudio en tercer ciclo y bachillerato. Nos sentimos muy agradecidos por los múltiples beneficios que hemos recibido durante estos últimos años, como lo son los paquetes escolares, útiles, uniformes, zapatos, el programa de alimentación escolar, refrigerio escolar, vaso de leche, almuerzos servidos, que han sido de una gran ayuda para las familias de nuestro país. Bueno, ahí está, doctora, ese entusiasmo del presidente, y claro, es maestro, ¿no? Claro, claro. A él, como a toda la planta de docentes del país, les emociona arrancar el año. Sí, claro. Porque ahí es donde está pasando algo. Se siente la emoción, se siente la emoción. Ahí está transformándose nuestra juventud. Nuestro futuro. Exacto. Se está formando nuestro futuro, el de ellos y el nuestro también, ¿no? Serán los próximos conductores del país, ¿no? Ciertamente este año le decía que al paquete escolar se le habían añadido elementos muy interesantes. Sí. Estos libros son el producto de un trabajo conjunto muy intenso durante un poco más de dos años que grupos de matemáticos salvadoreños, unos que trabajan en el Ministerio de Educación, en el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, otros que fueron contratados especialmente con este propósito y que provenían de la Universidad de El Salvador, algunos de ellos de los programas de jóvenes talentos. Y un grupo de excelentes, pero excelentes profesionales en matemática, en enseñanza de la matemática de Japón, en conjunto formaron un colectivo muy dinámico, que en este corto tiempo, porque realmente fue corto para todo lo que lograron hacer, diseñaron todos los libros de texto, desde primer grado hasta bachillerato en matemática, para mejorar la enseñanza de matemática. Pero no solamente fueron los libros de texto, sino que también los libros de ejercicios y el libro de guías metodológicas para los maestros de cada uno de estos niveles. Además, también se han validado estos materiales con grupos de maestros y estudiantes. Se ha trabajado también con los maestros de los centros educativos privados, con los maestros de los centros de educación públicos, por supuesto, que es donde mayoritariamente está el alumnado de El Salvador. Más del 75% de los alumnos de El Salvador están estudiando en el sistema de educación público. Entonces, en el paquete van, cada niño recibe dos libros de matemática de esta producción de la que estamos hablando. Ahora, que ahí quería detenerme, porque eso es, doctor, es una gran noticia, porque esa es una producción nacional. Es decir, ese es el programa Esmate, ¿verdad? Sí, es el programa Esmate, que a finales del año 2015 se logró firmar con la cooperación japonesa, con Yaika, y bueno, empezó todo el proceso de conformación de los equipos, contratar adicionalmente a las personas que eran necesarias para completar todas las áreas del equipo, bueno, y empezó todo aquel proceso de organización para iniciar la producción. Hemos llegado a este momento con que ya los entregamos a los niños, pero también ya inició el proceso semejante a Esmate, pero con lenguaje. Y el programa se llama Eslengua. Este se llamaba Esmate, este se llama Eslengua. Es decir, un poco para que nos entienda la gente, Es en mayúscula, es decir, El Salvador, ¿verdad? Además, ese juego de palabras. Exactamente. Y entiendo que esto cumple con esa también innovación de hacer la matemática más amigable. Más entretenida, más amigable. Exacto. Y refiriéndome a palabras usando las mismas ideas que expresó el especialista japonés que encabeza el grupo de los especialistas, Norihiro, él decía que en Japón también hay niños a los que no les gusta la matemática. Que no se diferencia un niño de El Salvador con un niño de Japón. No es que aquellos sean más despiertos y los nuestros menos despiertos. No es que aquellos sean más inteligentes. Y hay una tendencia siempre en los salvadoreños a considerarnos como menos capaces. Y eso es algo que yo siempre combato. Porque realmente nuestros niños son tan capaces como cualquiera de cualquier latitud. La diferencia está en cómo se les atiende durante su educación. Cómo se les atiende en cuanto a la enseñanza, cómo se les entrega el conocimiento, cómo se estimula a que ellos lo usen, a que ellos lo absorban y lo usen. Ahí es donde está la diferencia. Y nosotros nos hemos empeñado desde el quinquenio pasado de ir creando en el Ministerio de Educación determinadas unidades donde concentramos personas que puedan provocar esos cambios. esos cambios en la manera de enseñar. Entonces así es como venimos desde el quinquenio pasado que creamos la Gerencia de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación en el Viceministerio de Ciencia y Tecnología cuando este fue creado a finales de junio del año 2009. Y ha venido todo un proceso evolutivo que junto con las capacidades que ya tenía el Ministerio de Educación y otras que se fueron añadiendo, pues este grupo ha podido trabajar muy bien y generar impactos realmente positivos en la enseñanza de ciencias y en la enseñanza de matemáticas fundamentalmente. Luego con el otro centro que fundamos, el Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, pues se ha fortalecido muchísimo la enseñanza de las ciencias sociales. También se generó la asignatura moral, urbanidad y cívica que se va a empezar a impartir. Y así, esto con una estrategia que es sistémica porque abarca diferentes aspectos de la educación en El Salvador. Indudablemente hay aspectos que están más rezagados, otros que han ido más acelerados. Pero ha ido mejorando la educación, ha ido mejorando incluso, bueno, la tan discutida PAES también ha tenido su modificación positiva, yo encuentro, para medir realmente cómo están los aprendizajes de los estudiantes. Ciertamente ahí se examinan estudiantes de diferentes contextos, ¿no? Hay estudiantes que se han tenido que desarrollar en contextos más críticos que otros, otros más favorables y eso indudablemente impacta en los aprendizajes de los estudiantes. Pero sin embargo, la PAES, bueno, todos los años es el mismo, ese es un común denominador, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos los resultados en cierta medida, porque cualquier matemático me puede decir o especialista en estadística, que no son comparables al 100% los de un año con otro, pero sí hay ciertas regularidades que son visibles. Por ejemplo, en el año 2017, la mayoría de departamentos tenían promedios en la PAES que estaban por debajo de 5. Ahora, la mayoría están por arriba de 5, todos están por arriba de 5 y tenemos dos por arriba de 6. En matemática, que es la asignatura que usualmente tiene menos rendimiento, solamente tenemos 5 departamentos que están por debajo de 6, perdón, perdón, que están por debajo de 5, pero están en 4.65 a 4.95. De ahí, los restantes departamentos, todos están por arriba de 5 y Morazán, perdón, la unión que está por arriba de 6. Y sin embargo, doctora, en esa materia es donde tenemos un montón de jóvenes talentos. Sí. Que están incluso ganando olimpiadas. Claro, lo que pasa es que la nota en el sistema de educación público se promedia en muchos más estudiantes. Claro. Y los contextos son más diferentes. Hay una mayor diferencia cuando lo comparamos con la nota que tienen los colegios privados. Ahí los contextos son más semejantes unos a otros. Las condiciones en las que funciona uno y otra institución son más cercanas en cuanto a condiciones de materiales, entornos sociales, etcétera, ¿no? Materiales a la hora de atender el aula, etcétera, que hace que los aprendizajes sean un poco mejores. Pero igualmente, cuando comparamos el bloque de resultados de un año con el bloque de resultados de otro año, vemos que realmente El Salvador va en ascenso. Además, ya desde la PAES que se operó en el año, o sea, que se implementó en el año 2009, ya el tratamiento de la data final, pues ya no tiene aquella famosa suma, ¿no? Que se le sumaba una nota. Algunos dicen que fue 1.7, 1.3, etcétera. Definitivamente no se sabe exactamente cuánto es que se le sumaba, pero sí se le sumaba. Y nosotros eso lo limpiamos. Entonces, por eso se vio que en el año 2009, pues había una... Hubo un bajón en el promedio, pero de ahí, si alguien es un poco más curioso, y se fija, desde ese momento el promedio nacional ha venido en ascenso. Ha venido en ascenso, ha venido en ascenso, y esa es la dinámica que importa, porque además esta nota es más fiel a la realidad que cualquier otra nota, pero ha venido en ascenso, ha venido en ascenso. Bueno, con todos los problemas que tiene la PAES, pero igualmente lo tiene en un año y lo tiene en el otro también, ¿no? Es de hacer notar esta diferencia. Pero bien, quería llegar al momento a explicar que en el Ministerio de Educación se han generado capacidades para poder diseñar, implementar, evaluar pruebas que se aplican de manera dispersa en el territorio del país, en grupos de centros escolares, para realmente ver si las políticas de educación están dando resultados y podemos medir esos resultados en los aprendizajes de los estudiantes. Esto fue debido a una alianza que hicimos con el Laboratorio Latinoamericano de Estadística de Educación de la UNESCO, el IESE, y desde el año 2015 venimos trabajando de la mano con ellos. A estas alturas, pues nosotros ya aplicamos esas pruebas de manera aleatoria en diferentes zonas del país. Esa es una herramienta poderosísima que le hemos creado al Ministerio de Educación para realmente medir con los mismos instrumentos que internacionalmente se miden a los países en conjunto, se comparan a los países, pues nosotros con esos mismos instrumentos nos estamos comparando al interior del país, en las diferentes zonas del país. Eso es muy importante. Y esos resultados me imagino que son más fieles. Sí, son más fieles, son resultados que se ocupan internamente para determinar cómo realmente van los procesos de aprendizaje a los estudiantes, si las políticas que se están implementando están dando resultado o no lo están dando. Y me imagino que ahí vamos a ver el impacto de estas medidas como esto que se está haciendo en matemáticas y lenguaje. Sí, eso prontamente se va a empezar a ver. El fenómeno de la unión es un fenómeno digno de comentar porque la unión ya varios años de manera sostenida ha venido sacando los mayores promedios nacionales. Pero este año se ha distinguido de años anteriores porque todas las notas de todas las asignaturas están por arriba de 6. Están por arriba de 6. Bueno, ya tenemos un segundo departamento que también tiene como nota promedio arriba de 6, que es Chalatenango. Lo que matemáticas la tiene en 5.85, me parece, o 95, creo que es 85. Pero todas las demás asignaturas las tiene por arriba de 6. O sea, es la primera vez que tenemos este fenómeno y van a seguir saliendo más departamentos que se van a ir sumando a esta dinámica de que realmente aprobaran todas las asignaturas la PAES. Pero bueno, hemos hablado demasiado de la PAES, pero quería explicar esto porque son aspectos que no se perciben cuando únicamente se dice cómo estuvo la nota promedio. Sí, que es muy simplista ese análisis. Entonces, quería nada más hacerle ver si alguien está más interesado en profundizar esto, pues todos estos cuadros están colocados en el sitio web del Ministerio de Educación. Perfecto. Doctora, tengo que hacer una pausa. Me están pidiendo que hagamos una pausa porque hay importantes mensajes para usted. Cuando regresemos, seguimos ahondando en todo lo que se está haciendo, bueno, en lo que podamos hablar, porque una hora se nos hace muy corta para hablar de todo lo que está pasando en la educación de nuestro país. Una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos conversando con la señora Vice-Ministra de Ciencia y Tecnología, la doctora Erlinda Handal. En el tema específico del Vice-Ministerio que tiene que ver con todas esas innovaciones, ¿qué pudiéramos comentar? ¿Cómo se arranca el año en este tema, doctora? Bueno, este año se arranca también con un nombre distinto del Ministerio de Educación. Ahora el Ministerio de Educación es Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. A partir del 1 de enero de este año. Esto es algo altamente significativo para nosotros, haber logrado crearle este instrumento de desarrollo al país desde junio del año 2009, 30 de junio del año 2009, que es cuando se crea el Vice-Ministerio de Ciencia y Tecnología y empieza a ser oficial en los primeros días de julio después de su publicación. Bueno, nos dieron la tarea de levantar el tema de desarrollo científico en El Salvador y hemos ido incidiendo tanto en educación como en desarrollo de ciencia y tecnología, fundamentalmente en investigación y también en la implementación de políticas, diseño e implementación de políticas para el desarrollo científico y tecnológico del país. Claro, este diseño, discusión, implementación de políticas no lo hacemos solo nosotros, pero por ley nos corresponde pues como incentivar el proceso, estar vigilantes del proceso, contribuir al proceso, etc. Y es así como hemos venido avanzando y las actividades que ha venido realizando el Vice-Ministerio de Ciencia y Tecnología se resumen en cuatro grandes ejes. Uno es el eje de la institucionalidad y la gobernanza, otro es el eje de la formación de presentes y futuros desarrolladores de ciencia, tecnología e innovación, el tercer eje es la creación de infraestructuras físicas con acompañamientos administrativos ad hoc a las necesidades del desempeño científico y tecnológico del país. Y el cuarto eje son las relaciones, convenios, convenios entre países, convenios con instituciones especializadas, con organismos internacionales y es así como hemos venido avanzando acompañados también de estos amigos a nivel internacional. Entonces, en el eje, por ejemplo, de la institucionalidad y gobernanza, pues tenemos la Ley de Desarrollo Científico y Tecnológico, tenemos la política, que se revisa cada cinco años, ya se revisó la primera vez la política. Tenemos el Comité Interministerial de la Ciencia, que es producto de la aplicación de la política. Este Comité Interministerial de la Ciencia está conformado por los titulares de los ministerios de Hacienda, Economía, Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud, el Ministerio de Educación, ahora Ciencia y Tecnología, y lo coordina la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. Bueno, el Ministerio de Agricultura y Ganadería también pertenece a este grupo de siete carteras ministeriales, titulares de estas carteras ministeriales, que se reúnen de manera periódica y van tomando decisiones acerca de qué énfasis poner en esta parte de desarrollo científico y tecnológico. Por ejemplo, el Fondo FIES, que es el Fondo de Investigación para Educación Superior, este año se va a invertir en los problemas relacionados con el corredor seco. Ya el año pasado tuvimos, ya en diciembre, la primera reunión salió publicada en los periódicos, se me olvidó traer el periódico, salió publicada en los periódicos la convocatoria y realmente tuvimos casa llena. Llegaron investigadores de casi todas las universidades que tiene el país, investigadores de centros de investigación, investigadores que están trabajando en ONGs y que han tenido algún desempeño en este tema. Entonces ahí nos reunimos y escuchamos la ponencia de cuatro ministerios, el de Salud, Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente y Recursos Naturales y el de la Secretaría de... Bah, se me olvidó. Jorge Meléndez participó ahí. La Secretaría de Vulnerabilidad. Perdón, sí. Para Asuntos de Vulnerabilidad. Exactamente, la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad. Entonces entre los cuatro explicaron en qué consiste este problema del corredor seco. O sea, cada uno abonó desde su perfil, abonó cuál es la problemática, cómo ellos la ven. Luego el conjunto de investigadores que estaban ahí presentes se reunieron, formaron grupos y empezaron ellos a tratar de generar aportes para la solución de este problema. Esa es como una primera etapa muy básica de intercambio de ideas. Pero que ellos estaban familiarizando con el tema. Sí, ahora vamos a otra segunda etapa donde vamos a ir afinando para irlo llevando a que todos aporten a perfiles determinados del problema, ¿no? Ir, como quien dice, agrupando las fuerzas que tenemos en materia de desarrollo científico y tecnológico para irle ayudando al país a resolver problemas relacionados con el corredor seco. Eso es muy bonito y eso fue una orientación del Comité Interministerial de la Ciencia, por ejemplo, ¿no? Así y en otras cosas. Eso es muy importante. Ese es el tipo de decisiones que se toman ahí. Ese es el tipo de decisiones que se toman ahí, además de que fue el Comité Interministerial quien revisó la política. Eso fueron varias sesiones dedicadas a la revisión de la política de desarrollo científico y tecnológico y de fomento de la innovación y ahora, pues, ya aplicamos esta política. En materia de formación de presentes y futuros desarrolladores de ciencia, tecnología e innovación, pues, tenemos todos los programas, ¿no? Esta parte de asistencia a los docentes para mejorar la enseñanza de matemática, mejorar la enseñanza de ciencias, ahora también de lenguaje, pues, es lo que hemos estado hablando en la primera parte de este programa. Luego está también la educación técnica que a nosotros fue parte también de nuestra tarea el atender la formación técnica tanto a nivel de bachillerato como educación superior técnica. Y así es como creamos varias especialidades técnicas. A la fecha son doce nuevas especialidades técnicas las que creamos. Entre ellas, por ejemplo, está bachillerato en desarrollo de software. Ahora ya también está en educación superior técnica una especialidad semejante, ¿no? Que le da seguimiento a esta. Está el bachillerato en patrimonio cultural, hemos creado el bachillerato en música, se está creando el bachillerato en artes y danza, este... El aeronáutica también, ¿verdad? Servie Empresa, aeronáutica, turismo de mar, etc. Hay todo un abanico de nuevas especialidades técnicas y también añadimos un complemento muy importante y es el programa Seamos Productivos. Añadimos un complemento, es una asignatura que ahora cada vez que se crea una nueva especialidad técnica eso va en el pensum. Es una asignatura de emprendedurismo cooperativo y asociativo. A lo largo de los tres años del bachillerato los estudiantes van progresando en esta formación y ya en el último año incluso llegan ellos a formular su plan de negocio. Primero como un ejercicio de aula pero los que así lo han deseado y han querido tener su propia empresa pasan a otro nivel y así es como nosotros hemos generado más de 200 empresas con estos jóvenes conseguimos una ayuda primero fue de la OEI que nos dio un poco de soporte financiero para darle capital semía en especies que se le da a estos jóvenes y luego la Unión Europea nos dio 2 millones de euros para abonarle también al programa esto nos permitió ampliar la formación de maestros ampliar la aplicación del programa este año van 34 bachilleratos más que ingresan a este programa deseamos productivos ya hemos formado varios miles de estudiantes en esto pero eso es genial doctora es decir que los muchachos estén recibiendo ese incentivo como le diría esa formación esa formación en cómo proyectarse como empresario exactamente luego este programa ya salió de la frontera del ministerio ahora de educación ciencia y tecnología y se lo trasladamos a INJUVE con todos estos materiales que nosotros desarrollamos ahora INJUVE ya aplica el programa y se va a potenciar aún más doctora exactamente las dos primeros grupos que se financiaron con el programa de El Salvador Seguro pues fueron como 50 empresas en cada grupo pues ahora ya INJUVE pues ya aplica esto y ya muchas de estas empresas ya son visibles para CONAMIPE y entran ya a ese nivel a ser atendidas por CONAMIPE yo siempre resentí que en la en la universidad para el caso periodismo siempre se nos enseñó a ser periodistas pero empleados nunca se nos metió el chip de pensar en montar una empresa bueno pues ahora les enseñamos nosotros eso y también en educación superior técnica en varias especialidades técnicas también está el programa o sea yo pienso que esto ha sido como un vuelco a la formación técnica porque le da otra visión al muchacho que se está formando bueno eso también lo hemos hecho pero también en materia de formación también le creamos al país los primeros doctorados en ciencias e ingenierías y así le creamos el doctorado en matemática en conjunto con la universidad de salvador y ya simplemente el doctorado de matemática desde marzo del 2017 en el año pasado entraron a funcionar el doctorado en biología molecular y el doctorado en ingeniería sísmica también le creamos la maestría en biología molecular le fortalecimos las maestrías en matemática en didáctica de la matemática y en matemática fundamental le fortalecimos la maestría en estructuras de la facultad de ingeniería y arquitectura y así vamos aumentando las capacidades del país para formar profesionales cada vez más competentes entonces esto ha contado con la alianza de científicos de varias partes del mundo que están participando en la dirección de las tesis doctorales de todos estos estudiantes que están en estos tres doctorados eso es muy importante esa alianza es importantísimo además son doctorados en que los tutores más bien los doctorados tienen la oportunidad de ir a las instituciones donde trabajan sus tutores y hacer parte de su trabajo ahí y luego regresar a El Salvador y así son doctorados bajo la modalidad sandwich que se así popularmente no se conoce esa modalidad bueno eso también se lo creamos a El Salvador y potenciamos la universidad la universidad pública la única que tiene El Salvador y que tiene todas las especialidades entonces continuando en esta materia de formación pues también tenemos el programa de robótica educativa ya son más de 549 clubes que tiene educación pública la mayoría de ellos son escuelas la mayoría de escuelas son rurales las que tienen estos clubes de robótica educativa este año va a aumentar a más de 600 a más de 600 clubes de robótica educativa eso equivale al 12% de las escuelas que tiene El Salvador que van teniendo ya estas facilidades ya hemos hablado en otras oportunidades todas las bondades del programa de robótica educativa tenemos también el programa de atención a jóvenes talentos tenemos academias de jóvenes talentos en todos los en todos los departamentos del país la mayoría de ellas son en ciencias en ciencias matemáticas ciencias y tenemos dos una en comunicaciones y otra en negocios también en la libertad en el departamento de la libertad vamos ampliando hemos creado bueno varios programas de forma tal que coadyuva a la a la mejor formación de los de los estudiantes creamos el premio nacional de ciencias que lo otorgamos en diferentes niveles ahí está el premio a nivel de educación básica a nivel de educación técnica a nivel de universidades y centros de investigación son muchos los premios que hemos dado realizamos ferias de ciencias así como ferias de robótica en todo el país el año pasado realizamos bueno cada año ocho ferias de robótica más el campamento de robótica educativa creamos el premio nacional de robótica la participación de nuestros estudiantes en las diferentes olimpíadas regionales mundiales es bastante destacada basta ver la página web del ministerio de educación donde ahí está colgado el medallero olímpico y se aprecia como ahora nosotros además de participar en las olimpíadas de matemáticas que fue la primera y fue nuestro actual ministro de educación el que llevó a El Salvador a participar en las olimpíadas de matemáticas y se ha mantenido muy cercano muy muy ligado a todo este proceso de formación y se ha venido estructurando cada vez mejor entonces ahora además participamos en las olimpíadas de física química matemática biología e informática y con muy buen suceso en informática todavía no tenemos ninguna medalla pero en biología que fue la última especialidad en la que la penúltima la última cio informática que empezamos a participar ya tenemos medallas de oro a nivel iberoamericano o sea los salvadoreños no somos menos los salvadoreños teniendo los acompañamientos adecuados y los espacios adecuados con los elementos necesarios inmediatamente los jóvenes buscan poblar esos espacios inmediatamente empiezan a destacarse decíamos del caso de la unión que cuando nosotros iniciamos era el departamento con el récord académico más bajo y ahí es donde nosotros fuimos a aplicar todos nuestros programas que empezamos a diseñarlos y ahora resulta que es el departamento que más se destaca aunque no es el más poblado en estudiantes que eso también es un factor a tener en cuenta pero igualmente igualmente siempre era no era el más poblado no era el más poblado pero era con los peores promedios académicos y ahora bueno tiene una densidad poblacional semejante a la que ha tenido otros años pero ahora es el primero o sea que los programas van dando resultados y ahora se está expandiendo estos programas que pusimos en la unión con sus modificaciones con sus mejoras sustantivas pues se están se están implementando en los otros departamentos doctora tengo que ir a una segunda pausa cuando regresemos hablemos del futuro como no hablemos de hacia dónde vamos y por qué tenemos que seguir este rumbo una pausa y un poco más seguimos conversando con la señora doctora viceministra de ciencia y tecnología ahora del ministerio de educación ciencia y tecnología así es una de las innovaciones doctora tenemos poquísimo poquísimo tiempo pero entiendo que hay varios ejes que se nos han quedado en el tintero sí y eso es parte del futuro también porque lo que nosotros hemos venido haciendo es construirle capacidades al país para que enfrente mejor su presente y construya mejor su futuro porque bueno ya estamos en la era de la cuarta revolución industrial el hecho de mejorar la enseñanza de matemáticas lenguaje ciencias sociales moral urbanidad cívica eso es para abonar a las capacidades blandas también y las capacidades duras que debe tener cualquier futuro ciudadano desarrollar la capacidad de tener pensamiento crítico pero para eso hay que desarrollar primero la capacidad de análisis para la capacidad de análisis pues un buen aprendizaje de las matemáticas es indispensable para tener un pensamiento lógico etcétera o sea todo va concatenado y bajo una visión sistémica y holística entonces a esto pues también le abonamos creándole los centros nacionales de investigación una en ciencias sociales y humanidades otra en ciencias exactas le hemos creado el primer parque científico tecnológico este en agroindustria estamos en proceso de creación del segundo estamos avanzando en ese proceso bastante en la creación del segundo parque científico tecnológico a pesar de que no hemos tenido el apoyo financiero total préstamos y esto que no no fueron aprobados por la asamblea legislativa no fueron ratificados si los conseguimos pero no se ratificó por la asamblea legislativa y los perdimos pero no obstante nosotros con los fondos gubernamentales hemos venido creándole estas capacidades incluso hemos sido capaces de llevar investigaciones a ciclo completo uno en el área del parque tecnológico y agroindustria con Biofortic que ya hemos hablado en otras oportunidades que es el Biofortic que ha generado muchísimos empleos ha generado más de cien empleos indirectos y más de una docena de empleos directos y todo por un resultado de investigación que sale de la carpeta sale del escritorio de la gaveta donde estaba guardado se convierte en un producto en un prototipo de producto se explora ese prototipo y luego se industrializa y va a consumo de la población y con el Centro Nacional de Investigaciones Científicas que es el corazón del segundo parque pues también estamos llevando a ciclo completo otra investigación en esta oportunidad el desarrollo de un proceso de síntesis química para una molécula ya conocida en el mercado ya usada para el tratamiento de mal de chagas pero resulta que es la mejor molécula de las probadas que se emplea para el tratamiento de mal de chagas que incluso el año pasado fue ya reconocida por la FDA incluso para su uso en niños entonces nosotros desarrollamos un método de síntesis propio muy bueno este método tiene dos patentes la primera patente ya ha sido registrada en Estados Unidos y ha sido registrada en Japón el título de Japón recién nos llegó el 2 de noviembre del año pasado esta noticia es bastante fresca y el segundo método de síntesis también ya va en proceso por el mismo camino entonces este segundo proceso lo hemos logrado industrializar y hay una empresa farmacéutica salvadoreña que está trabajando con nosotros en llevar a forma galénica este principio activo está ensayando ya se produjeron los primeros lotes de tabletas estamos trabajando trabajando con la Dirección Nacional de Medicamentos en todo este proceso con el Ministerio de Salud etcétera y con nuestro socio el Parque Científico Tecnológico de Pando que es el que tiene las capacidades físicas para escalar procesos industriales relacionados con síntesis química de moléculas orgánicas entonces nosotros vamos allá y allá realizamos este proceso de síntesis pero el conocimiento es nuestro las experticias son nuestras nuestro equipo se mueve allá hacia Uruguay a Pando y realizamos nosotros este escalado industrial y luego traemos acá el principio activo espero que una vez esto progrese se puedan crear también esas capacidades aquí en el país doctora tengo poquísimo tiempo no quiero dejar de preguntarle porque el país está a la puerta de tomar una gran decisión y todo esto debe ser considerado por la ciudadanía en el sentido de que todo esto este rumbo este avance debe continuar doctora debe continuar sería una pena y sería un paso atrás irreparable para el país irreparable pero bueno lo que hemos hecho en ciencia realmente es importante y yo creo que cualquiera que llegue a gobernar al país en un futuro muy cercano pues no va a despreciar las capacidades que se han montado porque además de todo lo que he dicho pues está la transformación del antiguo Conacyt ahora implementa las políticas de popularización de la ciencia donde tenemos todas estas ferias etcétera implementa los programas de becas de posgrado y ahora debe ser aquel comité chiquitito ahora es distinto está completamente enfocado en desarrollo científico y tecnológico y es uno de los tres grandes bloques que integran el viceministerio que son la dirección nacional de educación en CTI de investigación en CTI y el nuevo Conacyt entonces cada uno de estos bloques es muy específico en su accionar pero se complementan entre sí se traslapan en varias actividades hemos creado los centros interactivos de aprendizaje de ciencia son tres que están ubicados en diferentes zonas del país Morazán uno Huachapán otro La Libertad otro y seguimos con estas creándole estas capacidades al país porque formar mejor a nuestros estudiantes incentivar las vocaciones científicas y las que ya lo tienen y ya están formados darle los espacios físicos con los acompañamientos administrativos adecuados con presupuestos de manera tal de que no tengan la necesidad de ir a ejercer fuera del país para realizarse como investigadores sino que esas capacidades estén aquí en el país y esa es la magia que ha que ha diferenciado cualquier país del mundo los que ahora son desarrollados porque en un momento decidieron crear esas capacidades físicas ajustar sus procesos administrativos porque no necesariamente se requiere endeudar al país nosotros no hemos endeudado al país con todo lo que hemos hecho todo lo hemos hecho con fondos GOES y con fondos de la cooperación no hemos endeudado en un solo dólar al país todo lo hemos hecho con fondos GOES así así nos ha tocado desempeñar y no creo que ha sido poco lo que hemos realizado tiene reconocimientos internacionales de El Salvador porque por ejemplo el parque tecnológico en agroindustria recién a finales de agosto del año 2018 recién pasado fue admitido en la red global de parques científicos y tecnológicos nuestro PTA ya está en el mapa de los parques científicos y tecnológicos del mundo ese es un reconocimiento importante existimos nos ven además El Salvador fue seleccionado por el Consejo Mundial de la Ciencia para ser la sede de su oficina regional para América Latina y el Caribe ya llevamos dos años y medio siendo la oficina regional para América Latina y el Caribe eso nos permite a nosotros traer muchos científicos para acá que han venido han estado llegando hemos hecho cantidad de eventos hemos interaccionado con los investigadores de todas las universidades los hemos formado también en escritura de en escritura de artículos científicos en inglés les hemos dado varias capacitaciones hemos formado a periodistas en comunicación social de la ciencia hemos traído una cantidad de especialistas que y siguen viniendo que están acompañando a universidades están acompañando a grupos de investigación acompañan al viceministerio y establecemos excelentes relaciones con organismos de ciencia a nivel mundial doctora como al principio una hora no va a ser suficiente sé que se nos quedan varias cosas que usted quisiera ahondar espero verla pronto por acá nuevamente muchas gracias muchas gracias pero quiero con las últimas frases recalcar que el accionar del ministerio de educación ahora también de ciencia y tecnología ha sido muy amplio y hemos actuado bajo una visión sistémica y holística para darle al país las capacidades de seguir creciendo de seguir en un proceso pero yo diría más rápido que lento de formar mejor a sus docentes y en consecuencia estos docentes formar mejor a los estudiantes darle más soportes en el aula para los procesos de enseñanza aprendizaje de forma tal que realmente las futuras generaciones estén mejor formadas porque el desempeño que ellas deben de tener en el escenario mundial de ahora la cuarta revolución pero después la quinta la sexta la séptima revolución industrial realmente sea no sea rezagado sino que vaya acorde a los tiempos listo muchísimas gracias doctora y ustedes amigos y amigas les invito a que se queden con gente hay más para todos y para todas pasen buenas noches a que se queden